¡Bueno, bueno! ¡Bajamos un poquito de volumen, oiga, porque ya, ya se está, ya está cosido. Gracias al buen equipo de mi compa Alex Durán, aquí en el carril Guapa, donde hace arreglado el viento. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vamos, caramba! ¡Detequente fuiste! ¡Ocho, nueve! ¡Vamos, caramba! ¡Detequente fuiste! ¡Ahí no va! ¡No los bloquean, güey! ¡No los bloquean, mi chato! ¡Vamos, caramba! ¡Detequente fuiste! ¡Ahí no va, mi chato! ¡No los bloquean, güey! ¡No los bloquean, güey! ¡Vamos! ¡Ahí no va, ¡Vamos! Un moro anda volando, metiendo récord de pista De la cuadra Gavilanes, de Reinos a Tamaulipas El 20 anda en plan grande, no hay que perderlo de vista Señor Ramiro González, muy buen criadero el que tiene En Texcoco está su cuadra, y a muchos trae al pendiente Porque el señor Rubén Romo, los está haciendo que vuele Hay que estudiar al caballo, para encontrarle su modo Son más de treinta salidas, las que respaldan al moro Venía haciendo bien las cosas, ya había topado de todo Antes de quebrar los récords, el 20 ya trae historia No más cumplió los seis años, y sus batallas eran otras Antes lo veían de cerca, hoy no más le ven su sombra Javier Rosica era el nombre del clásico disputado Salió a jugar las trescientas Contan